...temas de Copa América, si la información sí lo requiere y si llegan, pero bueno, ya está todo pronto también el equipo de Telemundo cubriendo desde Brasil. Y ahora hablemos de la situación de los funcionarios judiciales. La asociación se reunió en el día de ayer para analizar los violentos incidentes que se realizaron en la audiencia de formalización de los cuatro imputados por el homicidio del policía Rogelio Sousa. Hubo medidas preventivas, como las hay siempre, pero no evitaron que tres de los hombres que participaron en ese homicidio, en esa rapiña y homicidio, agredieran al cuarto imputado, que es el acusado de pasar toda la información. En los incidentes quedaron involucrados, además, los periodistas que estaban en el medio, entre la familia de Sousa, los imputados, la familia de los imputados, en el medio estaba la prensa, además son salas muy chicas, donde están todos muy apretados, y allí una periodista de BTV, una colega, María Eugenia García, sufrió golpes durante esos forcejeos. No es la primera vez que reciben, además, situaciones de violencia en estas audiencias. Se reunieron ayer justamente para analizarlas y para pedir medidas. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Richard Arascurrein, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Richard, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien, muy bien. Richard, bueno, ¿se pide un protocolo diferente al que se está teniendo hasta ahora? En realidad pedimos un protocolo, pero un protocolo no existe. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Los jueces en estos casos tienen la posibilidad de fijar que las audiencias sean reservadas, según el caso. Siempre queda, según el criterio del juez, de la causa, pero en realidad no hay un protocolo de seguridad. Y problemas de seguridad ya veníamos teniendo, no tan grave como lo que pasó en la audiencia de este caso, pero sí hemos tenido problemas graves, incluso, sobre todo en el interior del país, donde más problemas hemos tenido. En este caso en particular, ¿se habían pedido medidas de seguridad? Es decir, ni siquiera en los casos en los que hay medidas especiales se logra controlar la situación. ¿Ustedes qué sienten en ese sentido? Lo que sentimos es que no hay, insisto, no tenemos un protocolo de seguridad. Tenemos problemas de que no hay custodias suficientes, en este caso en la OPEC, que es la Oficina Penal Centralizada, que no hay custodias en los pisos como debería haber, no hay custodia interna como debería haber. Lo más que hay son custodias en la puerta de ingreso y a veces hay un custodia por piso. Nosotros entendemos que debe haber custodias para las audiencias y para que sea efectivo también. Los custodias en las audiencias no pueden estar las salas saturadas de gente como estaban en el día de ayer y como han estado en otros días. ¿Tendrían que ser en otro tipo de sala? El problema se plantea porque no hay un protocolo. Sí, en realidad hay algunas alternativas cuando suceden casos como el del otro día. Hay unas salas que permiten tomar la audiencia en una sala y que el público, en este caso los familiares, desde los imputados o los familiares de las víctimas, puedan estar en otra sala donde se ve toda la audiencia por monitores. Esa podría haber sido una solución en este caso. Lo que pasa es que al no haber un protocolo, al no estar establecido que en una sala de audiencias de tal dimensión no puede haber más de tanta gente y sea una cuestión discrecional de los jueces y de los jerarcas de la oficina, suceden este tipo de cosas. Por eso insistimos nosotros que tiene que existir un protocolo de seguridad. En teoría esto nunca se discutió cuando se implementó el nuevo código de proceso penal o se pensaba arreglar sobre la marcha, porque acá lo que sucede es que, digamos, esta preocupación surge cuando justamente aparecen los problemas. ¿Nunca se previó cuando iba a instrumentarse esta nueva modalidad? Nosotros lo planteábamos ayer con jerarcas del Poder Judicial, que había una falta de previsión. Desde el Poder Judicial nos dicen que en realidad hubo previsiones y demás, porque la realidad superó lo que ellos habían previsto. Nosotros entendemos que en realidad no se previó como se dio a haber previsto, que no se tomaron las medidas necesarias. El problema del otro día sucede básicamente al final de la audiencia, el problema más grande, cuando la juez de la causa autoriza que los familiares de los imputados saluden a los imputados y en ese cruce y ahí de vuelta es que se terminan la ocasión de los problemas. Nosotros entendemos que, por ejemplo, una medida podría ser que existiera una mampara que separara, vamos a decir, lo que es la parte del juicio del público, que estuvieran los imputados, la fiscalía, el defensor, los abogados de la víctima en el caso que estuvieran, y el juez de un lado separado de una mampara al resto del público para evitar el contacto y evitar situaciones de este tipo. Richard. Insisto, ellos dicen que están trabajando en un protocolo de seguridad, que nosotros desconocemos como es, nosotros decíamos, bueno, queremos ver cuál es el protocolo en el que ustedes están trabajando, y lo que les comunicamos desde ya ayer es que nosotros lo que vamos a hacer es, y ya tomamos la resolución y se lo comunicamos a los compañeros que trabajan en las audiencias, es que queda discreción de ellos si ingresan a las audiencias a que se hagan efectivas o no, de acuerdo a que ellos entienden que las condiciones de seguridad están dadas o no. Porque en realidad la seguridad hoy quedaba criterio o sentido común de un jerarca y nosotros entendemos que la seguridad de los compañeros no puede estar a lo que un jerarca entienda si hay seguridad o no. O sea que lo vamos a dejar a criterio de los compañeros tratando de que no exista un protocolo de seguridad y que se entiende que las condiciones no están dadas, los compañeros no entren a las audiencias. Richard, ayer el fiscal Gómez defendía a las audiencias públicas más allá de estos hechos, decía, yo prefiero que la gente vea cómo actúa el sistema judicial, que haya transparencia en el obrar de todas las partes, del fiscal, de los defensores, de los imputados y por supuesto de la decisión del juez. Ustedes son parte del sistema, como funcionarios, ¿tienen posición al respecto? ¿Les parece que el sistema puede ser más transparente con las audiencias públicas? ¿O su preocupación es más bien funcional y bueno, que esto tenga las garantías para todos? No, a ver, que las audiencias sean públicas y que la gente las pueda ver y pueda seguir los casos no nos parece mal. Ahora, si las audiencias van a ser públicas y van a terminar con personas lesionadas o con algo más grave, como podría haber sucedido otro día, no nos parece. Hay que tomar las medidas necesarias para que las audiencias puedan ser públicas. Porque otro problema que tenemos es que parece que había algún custodia con armas adentro de la sala de audiencias. En una revuelta de este tipo, que alguien en ese momento manoté el arma de un custodia y empiezan los balazos en una sala tan chiquita, que son salas de 5x5... Sí, Richard, los fiscales sí tienen custodia. Esa custodia es la que está armada. Es lo que nos dicen. Nosotros se lo manifestamos ayer en Dirección General. Ellos tenían desde la dirección de la Oficina Penal el mismo informe de que había custodias armadas, lo que es un disparate, porque en ese tipo de casos no puede haber custodias armadas en las salas de audiencia. Aparte, hay carteles incluso que dicen que los custodias, ni siquiera los custodias pueden estar armados. Quienes están armados son los custodias que están en las puertas. Pero adentro no puede haber. Por este tipo de cosas, en una trifulca donde hay golpes, donde los ánimos están caldeados, por parte de todos, están caldeados los ánimos de los imputados, de los familiares de los imputados, de los familiares de las víctimas, los ánimos no son los mejores. Cualquier incidente puede provocar, cualquier hecho puede provocar un incidente de consecuencia, que alguien manotee un arma que hay en la vuelta y provoca una desgracia. Yo insisto, por lo que teníamos entendido, había ayer más de 40 personas en una sala que tiene 5x5. Bien, veremos entonces qué pasa con este pedido, con este protocolo. Richard Ascurrey, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hoy el Portal Ecos da cuenta de varios de estos reclamos y de estas situaciones, que esta no fue la primera, porque los defensores de oficios, como decíamos, no tienen custodia. En este caso, la que estaba allí salió corriendo, por este tema que había sucedido en la audiencia, se pega contra una pared, pero hay otra que recibió un golpe en la nariz, hay uno que se debió suspender una audiencia por una amenaza de un imputado al juez letrado de primera instancia en lo penal. Y esas son algunas, pero son muchísimas. En el interior, por ejemplo, lo que dicen es que lo siguen directamente hasta la casa. Entonces, que tienen clarísimo dónde viven, qué familia tienen, y esto es lo que están pidiendo entonces. Vayamos a otro tema, hablemos de...